El nacionalismo trascendental El ataque fue comandado por Isoroku Yamamoto que tenía en mente colonizar Estados Unidos y posteriormente Europa ¡Muere bandido Gabonet! Para aumentar la dominación se ataca a la costa norteamericana de Estados Unidos específicamente en Hawái el 7 de diciembre de 1942 ¡Muere bandido! ¡Muere bandido! ¡Muere bandido! ¡Muere bandido! Gracias.